Yo quiero que ECUO defienda los derechos del planeta y de las personas. Se está gobernando al margen de los pueblos, de la gente. Quisiera que ECUO luchara por una mayor democracia. Yo quiero que ECUO luche por un mundo más justo y equitativo. Ayudando a construir alternativas desde abajo. Y que sea una alternativa real. A mí me gustaría que ECUO presentara listas abiertas. Pero no solo con participación de las personas de ECUO, sino que diera paso a la ciudadanía en esas listas. Yo quiero que ECUO demuestre que la ecología política es una alternativa para salir de la crisis. Quiero que ECUO regenere el tejido social con plataformas ciudadanas. Yo quiero que ECUO sea la voz de todos los ciudadanos. Yo quiero que ECUO lidere el cambio. Yo quiero que ECUO contribuya a cambiar la sociedad y acabar con la pobreza. Y por eso quiero que ECUO abandere la renta básica de ciudadanía. Yo espero de ECUO que genere una democracia participativa en España. Yo espero de ECUO que sea un referente en la defensa de los derechos de los animales. Yo querría que ECUO consiguiera un estado de verdad laico y que la religión se quedara en el ámbito de la privacidad. Que regenere la política, que nos devuelva la confianza. Yo quiero conseguir una sociedad más equitativa y solidaria. Y yo quiero empleo. Bueno, yo quiero que ECUO contribuya a llevar la transparencia a las instituciones, al Estado y a los partidos políticos. Yo me conformaría, y no es poco, con que ECUO predicara con el ejemplo. Porque yo comulgo con sus planteamientos. Pero ahora quiero, y hasta ahora me parece que lo están haciendo, que se comporten como dicen que quieren la sociedad. ¡Viven, cumplan, muchos más!